2 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 8 8 8 8 9 9 10 9 10 10 11 12 13 14 15 15 15 16 16 16 16 17 16 16 16 16 16 17 17 20 21 21 22 23 24 24 24 24 Uy, cabrón, me cayó un helicóptero enfrente Se llamaba, por favor Dale pa' lleno, macho Uy, sí la tiene